Música Me invitaron a una fiesta, había unos disfrazados Estaban tomando mucho, estaban todos mareados Y ni yo vi un enfermiro, de pronto se me acercó Algo tenía en la mano, creo que era una inyección Me quiere vacunar, me quiere vacunar Conoce un enfermero y me quiere vacunar Me quiere vacunar, me quiere vacunar Conoce un enfermero y me quiere vacunar Me quiere vacunar, me quiere vacunar Conoce un enfermero y me quiere vacunar Me quiere vacunar, me quiere vacunar Conoce un enfermero y me quiere vacunar Está llegando el invierno y no me quiero enfermar Por eso fui a la farmacia, pues algo me iban a dar Le pregunté a un enfermero y él me quiso aconsejar Ponete esta vacuna y así ya no te engripa Me quiere vacunar, me quiere vacunar, conoce un enfermero y me quiere vacunar Me quiere vacunar, me quiere vacunar, conoce un enfermero y me quiere vacunar Me quiere vacunar, me quiere vacunar, conoce un enfermero y me quiere vacunar Me quiere vacunar, me quiere vacunar, conoce un enfermero y me quiere vacunar Yau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!